Que es lo que pasa si en la fiesta no hay DJ Esto es mujer, esto es mujer Dime que es lo que pasa si en la fiesta no hay DJ Esto es mujer, esto es mujer Dime que es lo que pasa si en la fiesta no hay DJ Esto es mujer, esto es mujer Dime que es lo que pasa si en la fiesta no hay DJ Esto es mujer DJ Murciano, un sesión. Vamos, vamos a aprender. Aprender las fiestas, DJ. Vamos, vamos a aprender. Aprender las fiestas, DJ. Vamos, vamos a aprender. Aprender las fiestas, DJ. Un mundo, hay un pano, lumen. Prende que la fiesta está buena. Oye, que la fiesta está buena. Oye, que la fiesta está buena Vamos, vamos a aprender Aprender la fiesta, DJ Vamos, vamos a aprender Aprender la fiesta, DJ Soy Tero, y hago lo que quiero Soy Tero, y hago lo que quiero Soy Tero, y hago lo que quiero Y hago lo que quiero Quiero palma, palma, palma Dame palma, palma, palma Palma, 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 palma Quiero palma, 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 palma Palma, palma, palma ¡Soy no, soy no, soy no! ¡Soy no, soy no!